Hola, soy Fatima y os haré mi conferencia sobre Marruecos. He elegido este tema porque mis padres son de Marruecos. ¿Dónde está situado? Marruecos está situado en el norte de África. Se encuentra separado en el continente europeo y su capital es el África. Su gobernado es Mohammed VI. Se dice VI porque es el VI rey que manda en Marruecos. Su bandera es de una estrella verde y el fondo rojo. La estrella es de color verde porque es el color tradicional del islam y es de cinco puntas porque representa los cinco pilares de sus monedas. Os voy a decir dos de sus monedas. Esta que es 20 del ram y esta que es 100 del ram. Su comida más típica es el cuscús y el tajil de sardinas o de carne. Sus ciudades son Nador, Merilla, Tetuán, Tángel, Midar, Casablanca, etc. El actual territorio de Marruecos ha estado poblado desde tiempos de Neolítico, por lo menos en los 800 a.C. Este es Xal de Ayd Ben-Hattu, que Xal significa castillo y Ben-Hijon, que ha sido construido por los verberes en el siglo XVI. El sitio más bonito y grande para visitar es el Masjid Hasen al-Tani, que es una mezquita donde las mujeres y hombres van a rezar. Masjid significa mezquita, Hasen es el padre del gobierno y Tani significa segundo. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Hay muchas, pero yo solo he dicho dos. El 20 del ram, que aquí serían 10 euros, y el 100 del ram, que aquí serían 5 euros. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.